Bully Magnets presenta Adam Smith es sin duda uno de los filósofos más conocidos de la historia y no es pura casualidad, estamos hablando del padre de la economía moderna y uno de los impulsores del mercantilismo y el liberalismo económico. La fama de Smith ha trascendido el tiempo y la distancia, tanto que incluso sin haberlo leído o estudiado, muchas personas tienen noción de sus ideas y de su influencia en nuestra sociedad. ¡Ese Smith es el monstruo del capitalismo salvaje! ¡El dictador del mercado inmoral! En realidad para comprender a Smith hay que ¡No! Adam Smith es un genio de liberalismo que nos trajo el progreso. Nunca hubo tanto bienestar como con el capitalismo. ¡Achis! ¿Y este quién es? ¡Es mi primo el Yuppie! ¡Es un facho que por andar de godín ya se cree del club de los empresarios! ¿A quién le dices facho eh? ¡Chairo comunista! ¡Si tanto te gusta vete a vivir a Venezuela! ¡Y tú cásate con Adam Smith y sigue oprimiendo al pueblo bueno! ¡Te digo que Smith es un héroe! ¡Ay ya cállense! Los dos están equivocados. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Bueno más o menos de lo que ellos hablan es de la noción popular que se tiene de Adam Smith. Generalmente, Smith es retratado como el autor intelectual del capitalismo, y del libre mercado. Y a su imagen se suman todas las desventajas y atrocidades del capitalismo tardío. Se le reconoce también como autor de las ideas de la mano invisible, una teoría en la que los mercados se autorregulan sin intervención del estado y que promueve la libertad absoluta y sin restricciones del capital. Se asume que Adam Smith era un promotor de un egoísmo libertario y mientras unos ven en él a un visionario de la economía, otros lo consideran un villano. Pero todo eso es inexacto y por lo general lo dicen personas que en su vida han abierto un libro de Adam Smith, ¿verdad? ¡Ay es que no he tenido tiempo! ¡Es muy difícil! Pues bien, en este video esperamos aclarar un poco la visión de Adam Smith y para ello nos leímos sus dos obras más importantes, la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones. Pero antes necesitamos… Adam Smith nació en Kirkcaldy, en Escocia. No sabemos cuándo, pero lo bautizaron en 1723. Su padre había muerto unos meses antes y creció muy apegado a su madre, con la que vivió toda su vida. Desde joven mostró un gran talento para el estudio y entró a la Universidad de Glasgow en 1737. En ese tiempo no era la mejor universidad, pero me quedaba cerquita. Smith se educó en medio de la ilustración escocesa y el liberalismo estaba de moda y sus aspectos judiciales, económicos y morales lo fascinaron desde el principio. En este entorno destacó por sus ideas profundas y en un tri se convirtió en un aclamado profesor. Smith trabó amistad con pensadores importantes, en particular con el otro genio escocés, David Hume. ¡Así es! ¡Éramos besties! Era pleno siglo XVIII. La independencia de las trece colonias y la revolución francesa estaban por ocurrir, es decir, que era una época de cambios profundos en la política y las ideas del mundo. ¡La era de los revoltosos! Me gusta ese nombre. ¡Oh sí! Smith se codeó con Voltaire y se dejó influir por el espíritu de su tiempo. El deseo de cambiar el mundo se unía a una profunda reflexión de la naturaleza humana y por eso hay que entenderlo, antes que nada, como un filósofo ilustrado. Y sí, también su pensamiento es clave en el camino de la humanidad a la modernidad. Claro que Smith pudo hacer todo esto porque contaba con el sueño de todo académico, una beca vitalicia que le dio un duque escocés que era su fan. ¡Me gané una beca! ¡Me gané una beca! ¡Soy inteligente, muy intelectual! Y si ustedes quieren ser nuestros propios duques escoceses, les recuerdo que pueden apoyar a Bully Magnets en nuestra página de Patreon. En Patreon pueden suscribirse y darnos un pequeño donativo que vaya desde un dólar al mes, con ese dinero nosotros construiremos más videos y productos para Bully Magnets. Y volviendo a nuestro asunto, de hecho, Smith es considerado como uno de los primeros económicos que se formaban entonces en las universidades. La escuela de pensadores escoceses del siglo XVIII buscaba explicar la sociedad de manera científica, así como Newton le había hecho con las ciencias naturales. La política, la moral y la economía eran los principales intereses y en estos dos últimos nadie destacó tanto como Adam Smith. Adam Smith era un filósofo moral, le preocupaban los aspectos que regulan el comportamiento humano y la búsqueda por la virtud, por ello su primer gran libro trata de estos asuntos, la teoría de los sentimientos morales de 1759. Este libro siempre fue el favorito de Smith, al que siguió modificando y añadiendo cosas a lo largo de su vida. El texto se centra en el porqué nos comportamos como lo hacemos, y profundiza en las maneras en que los seres humanos tenemos para identificarnos con los demás, ser educados y conectarnos con nuestros semejantes, todo por medio de una estructura de simpatía, amor propio y presión social. Ese libro lo hizo famoso y le permitió emprender su segunda aventura filosófica, La riqueza de las naciones de 1776. Este libro es considerado un clásico y pieza fundamental, además de la primera gran obra de la ciencia económica. En ella, Smith se pregunta qué es la riqueza y en qué consiste el desarrollo económico. Su reflexión revela la relación entre la riqueza y el trabajo, así como la importancia de la especialización laboral y las bondades de una economía de mercado. Incluso se anticipó al ligar la riqueza de un país con el producto anual de su trabajo, es decir lo que hoy conocemos como el producto interno bruto. El PIB fue mi idea. El libro expresaba las ideas de un mundo cada vez más abierto, más propenso al comercio, donde las economías nacionales prosperaban y que abrían paso al sistema capitalista que reinaría el mundo. Mi plan de vida era explicar la sociedad con tres grandes libros, uno sobre la moral, otro sobre economía y otro sobre la justicia, y pues los primeros dos sí los logré, pero me morí antes del tercero y ahí quedó. Una obra moral y otra económica plantean muchos problemas a simple vista, pues no creemos que la economía sea muy moral ni que la moral se pueda entender en términos económicos. Desde el siglo 19 surgieron interpretaciones contradictorias de Smith, como el mismo hombre podía tener ideas tan opuestas, era como si en realidad fueran dos libros diferentes, escritos por dos pensadores distintos y con ideas antagónicas. La gran contradicción comienza desde la definición que Smith da de la naturaleza humana, chequen lo que dice en la teoría de los sentimientos morales. Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de los otros y que hacen que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no derive de ella más que el placer de contemplarla. Ya ven, a Adam Smith le importaba el amor y el respeto entre personas. Pero en La riqueza de las naciones escribió esto. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero lo que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo, ni le hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. ¡Se los dije! ¡Puro interés y maldad capitalista! En uno Smith reconoce la benevolencia y la bondad del ser humano, pero en el otro la niega y dice que la naturaleza de las personas es moverse por puro interés. Es como si Smith tuviera dos caras, ¿cómo podemos explicar esto? Lo cierto es que las dos versiones de Smith son la misma, incluso se complementan, pero hay que poner atención en el fondo de las obras. En los dos libros, Smith muestra una visión realista y pragmática de las cosas, para él, los seres humanos nos desarrollamos en la sociedad, pero nos movemos en distintos niveles, uno de ellos es el nivel de lo personal y de los sentimientos, en el que buscamos la felicidad y la virtud, y el otro es el de nuestras relaciones con los extraños, el ámbito compartido, guiado por la supervivencia y la búsqueda de la prosperidad. Cuando entendemos que estos dos niveles ocurren al mismo tiempo pero en espacios separados, las ideas de Smith resultan menos contradictorias. Para Smith, los seres humanos nos caracterizamos por la tendencia a buscar mejorar nuestra propia condición, es decir, que cada individuo se preocupa por sí mismo antes que por los demás, en este sentido es egoísta, y todo su actuar se determina por querer sacar el mejor provecho personal a cualquier situación. ¡Ahí promueve el egoísmo y la avaricia! ¡Oye, pero no me grites! ¡Ay, perdón, señor Don Smith! Sin embargo, Smith dice que este interés propio, cuando está orientado por la justicia y la virtud, puede generar bienestar en la sociedad, aunque las personas no se den cuenta. Ahora, tomemos por ejemplo a la mano invisible, como el concepto más famoso y que todos asocian con, ¡Será libre mercado! Así es, con la idea de que los gobiernos no deben intervenir ni regular el comercio económico, pues lo alterarían, y se asume que la pura oferta y demanda de mercancías regula el mercado, así como los precios, los salarios y prácticamente toda actividad ¡Pero en realidad, Smith no se refiere a esto cuando habla de la mano invisible! Miren, la verdad es que Smith sí está en contra de la regulación estatal y cree en la autorregulación de los mercados, lo dice a lo largo de todo el libro, pero no precisamente cuando habla de la mano invisible. Lo cierto es que Smith utiliza el concepto de mano invisible solo tres veces en su obra, una en la riqueza de las naciones, otra en la teoría de los sentimientos y por primera vez en un texto sobre astronomía en el que menciona a… La mano invisible de Júpiter, pero esa no nos interesa por el momento. En la teoría de los sentimientos morales, Smith explica a la mano invisible como ese efecto inesperado que causa la acción humana y lo ejemplifica con la manera en que se comporta la gente rica. Su tema favorito, capitalistas de porquería. No exactamente, y aquí un dato que tal vez desconozcan, pero Adam Smith despreciaba a los ricos más que a nadie. Para Smith los ricos representan una corrupción del sistema, pues su acumulación del capital los vuelve frívolos y tontos, más preocupados por su prestigio que por hacer el bien. Los ricos además suelen intervenir en la economía para su beneficio y no en el de la sociedad. Sin embargo, Smith explica que los excesos y extravagancia de los ricos generan un bien en la sociedad, porque para conseguir sus lujos y dar forma a sus deseos emplean a mucha gente en necesidad y activan la economía, así que sin saberlo están haciendo un bien a la humanidad. Es una mano invisible que opera en el mundo y nuestros actos egoístas se transforman en algo bueno sin darnos cuenta y en la riqueza de las naciones refuerza esta visión económica. En el libro 4, Smith explica que los individuos suelen invertir en economías locales por ser más seguras y darles más beneficios, que al hacerlo solo piensan en su propio beneficio, pero que sin saberlo impulsan la economía local y benefician a los otros, a sus vecinos. Entonces para Smith el ser humano es bueno por naturaleza, e incluso cuando actúa por interés propio termina haciendo el bien a sus semejantes. Y eso es primordial para entender a Smith, según él lo más importante es la libertad del ser humano, nuestra libertad para perseguir nuestro propio interés, pero esas decisiones no están aisladas y las pasiones se regulan y controlan para no hacer daño a nuestros semejantes. En los sentimientos morales Smith propone la idea de que dentro de nosotros existe un espectador imparcial, es decir, una conciencia que nos da una perspectiva de lo que sienten y piensan nuestros semejantes antes de tomar una decisión, y que nos ayuda siempre a hacer lo correcto. Algo así como un pepegrillo capitalista, ay ¿qué es esto? Muy bien Andrés, qué buena explicación, ahora deja todo y ve a invertir tus ahorros en acciones de una multinacional. En la riqueza de las naciones, Smith hace una defensa a la libertad y la expansión económica, cree en las bondades del mercado y la autorregulación, y esto suena como algo bueno, porque para él la economía es también moral, y piensa que nuestro deseo por la virtud es mayor a nuestra avaricia, y por eso el mercado nos llevará a un lugar mejor. Para que el capitalismo funcione, los individuos que lo practican deben ser morales. Todavía en nuestros días el liberalismo de Adam Smith resuena en nuestro sistema económico, que hay que decirlo, enfrenta retos y problemas muy diferentes a los de tiempos de Adam Smith, sin embargo, las dos caras del filósofo se entienden mejor cuando tomamos en cuenta su visión completa en el aspecto moral y el económico. Al final la visión de Smith contempla a una sociedad de personas que, bueno sí, solo están interesadas en sí mismas, pero con valores morales. No pude haberlo dicho mejor. Bueno, espero que esto les haya ayudado a aclarar sus diferencias y comprender mejor las ideas de Adam Smith. Bueno, para esos dos no hay remedio, pero espero que ustedes hayan disfrutado del video. ¿Qué les pareció? ¿Les gustan las ideas de Adam Smith? ¿Les gustaría que hiciéramos videos específicos con las ideas principales de sus libros? Pónganlo en los comentarios, así como sus sugerencias para temas de los próximos videos. Y si les gustó esta explicación y quieren apoyar a Bully Magnets, lo mejor que pueden hacer es suscribirse. Vamos, háganlo ahora, una suscripción ayuda a que este canal continúe. Yo soy Andrés y les digo hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!